bueno gallos pues vamos a regresar todo para atrás lo del tanque vamos a descartar esto de que de lo de la bomba de gasolina ya miraron que el problema es de electricidad en este momento voy a regresar el tanque y ya les estaré comentando lo que vamos a hacer ahí enfrente al cliente le di dos precios de arreglarlo originalmente o hacerle la mexicanada así que prácticamente vamos a hacer un switch allá enfrente y vamos a arreglarlo pero ya sería mañana tengo que ir a buscar una parte entonces que por lo pronto vamos a regresar el tanque tal como lo bajamos así lo vamos a regresar para atrás así que ahí ya le metió el gato bájalo un poquito saca lo vas a sacar más atrás un poquito ahí así ahí lo vamos a subir para arriba se lo vamos a poner así es porque tengo confianza parte y porque no tiene gasolina que está vacío que si estuviera lleno prácticamente no puedes meterlo nada más así ok porque lo puedes romper en este caso como está todo vacío pues no hay problema voy a meterme por la parte de enfrente allá y voy a estar conectando lo primero lo que es allá las las mangueras en este caso voy a ponerle el taquete aquí a lo paradito para que él venga y lo meta más atrás así que vamos 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 a meterlo por acá por este lado bájalo y despacito ya lo puse ahí vamos a ver si se sostiene ahí para que él meta al gato más para acá ahí está y ya el pato está muy bien pero más si ahí dale ahí va ok lo vamos a echar para este lado para yo poder trabajar aquí porque voy a trabajar yo de este lado ok así que vamos a meter mi cartón por aquí vamos a meter mi colchón muy bien perfecto en este caso aquí lo que tenemos son las mangueras aquí arriba recuerden así que lo voy a hacer hacia allá un poquito aquí están él así que aquí voy a tratar de conectar la primera no se puede todavía lo todavía les falta bien aquí está el primer pepote ok y él le va a empezar a dar un poco más arriba bien aquí casi toma llegar apenas ahí pero falta más arriba darle un poquito más así que él le va a ir dando poco a poco ahí un poquito más pero de ahí aquí falta de recorrerlo hacia atrás irá para esto para que llegue exactamente a donde yo quiero así que aquí ya voy a conectar la primera manguera ahí está ya trabó en cuando escuches el tronido eso significa que pues que ya ya entró y voy a tener cuidado con la abrazadera que no se me caiga aquí ya lo voy a pasar a meter en ahí así que el tanque hasta arriba porque está alto ok así que le voy a poner el taquete ahí y él lo va a empezar a subir aquí ya casi puedo pasar a poner el cinturón ya que este está peladita para ponerse así que primero lo pondré allá tal como lo miraron ustedes así que aquí voy a ver como no lo saqué nomás le voy a dar la media vuelta a ir en y lo estaré bajando aquí ok así que ya que si no se sale de ahí arriba muy bien así que en este caso muy bien aquí nomás lo voy a puchar hacia adentro un poquito miren y prácticamente con la misma extensión y el tornillo y el este lo voy a empujar hacia arriba ok aquí le voy a dejar puesto ya casi el tornillo aquí miren ok aquí se irá y lo estaré metiendo ahí para arriba así que acompáñenme ahí para que ustedes puedan ver aquí también ya lo puse para apretar muy bien así que así que vamos a ver aquí se anda metiendo en donde no ahí va deje el vuelvo a presentar ahí viene ahora sí vamos a ver allá ahí está así de fácil bien ok este lado ya quedó me voy a pasar para el otro lado pero deje saco estas cosas aquí que ya no las voy a ocupar aquí aquí si voy a ocupar nada más el 7 creo para apretar todavía la manguera aquí afuera aquí tengo un tornillito bien muy bien este se me había caído de aquí arriba del tapón de esta arriba esto todavía lo voy a estar metiendo ahorita el último ahí ok eso va el último así que ahorita ahora quito mi tapete creo que para subirlo es lo más fácil se presta tan pelada porque no tiene gasolina ok si estuviera lleno prácticamente estuvieras pariendo cuates aquí aquí voy a echar las mangueras para arriba ojalá esté hacia acá un poco así que en este caso aquí tenemos tenemos para poner el cinturón lo que puedo hacer es poner las líneas de una vez o ya que está arriba creo que les puedo poner el último si en este caso vamos a agarrar el gato un poquito para atrás así ahí sigue le dando ahí dale ahí la llave ya la subió ahí espérate prácticamente quedó él ya lo subió él todo lo que da aquí vamos a atorar aquel este que tiene los ganchos acá chequense ahí está ya se atoró fácil y ahora casi solo se avienta para solo se acomoda como está vacío pues no no nos cuesta mucho así que ven ya casi hasta aquí también está listo para meter estas estas otras balas ahí está le bajamos ahí está metemos este otro ahí está lo bajamos el seguro ahí está y le trabamos por abajo ok ahí te haré ya trabó ahí quedó ok así que en este caso ahora recorremos el gancho para acá aquí ven ahorita con la misma pistola lo voy a pasar acomodando ahí ok así que buscamos nuestro tornillo donde fue que quedó por aquí creo que lo tenía oh aquí está ya lo encontré ay 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 muy bien lo recorro para acá ahí estás peinado para atrás ah espérate pero tengo que traer este para acá aquí que se me hace que lo voy a hacer con ambas manos ok bueno muy bien aquí ya hasta quitamos el gato y ahí ya lo subí así que tuve que jalarlo un poquito más para acá y subirlo para arriba ahí quedó ok ahora ya estaré presentando mi plástico este que está aquí ok así que aquí le voy a presentar una tuerca para que se quede y luego la otra vamos a ver vamos a ver aquí vamos a tenerle al hoyo aches aches no le rimo espérenme tantito a ver más o menos voy a ver dónde está el hoyo para presentarlo más o menos cerquitas aquí casi 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 por ahí así que ahí los voy a dejar a ustedes en lo que yo lo subo por aquí ok ahí está ahí tacos le voy a poner una aquí muy bien y le pongo la otra acá métete ahí está muy bien lo voy a subir un poquito ahí está me voy a ir allá en la parte de atrás para grabar lo que es déjenle volteo la cámara ya que los traigo ustedes para llegar acá aquí todavía falta darles un requinto ok pero aquí ya voy a pasar a poner estas dos también acá abajo muy bien vamos a ver ahí está creo que es más para acá ahí está muy bien perfecto muy bien muy bien ahí quedó déjenlo hago con otra mano muy bien ahí quedó vamos a estos otra vez ahí tacos para ustedes sufrir así ahí quedó y ahora lo que procede esto ya quedó oiren otra vez para atrás al millón ya nomás continuamos con la abrazadera esta de aquí ok esta que iba aquí y antes de eso vamos a meterlo de aquí arriba que recuerden que va metido ok así que aquí le puedes meter tú la mano por acá por atrás agarra la manguera ahí más o menos ahí está ya se metió ahí quedó ahí está ahí está listo ya miraron aquí va un tornillo aquí el otro aquí falta el otro ok antes de eso voy a ver este de aquí que si se mete aquí bien donde va y ponerle su abrazadera ahí está listo y ahí voy a pasar a apretarle aquí ok y que se me hace que antes de apretar le voy a presentar el primer tornillo aquí también para que no quede bien apretada allá abajo y aquí arriba luego ya no me quiera dejar trabajar a gusto así que aquí tenía los tornillitos ¿dónde están? no sé no he levantado ni nada aquí ¿no? creo que uno se cayó allá hace rato sí, sí, ya lo puse pero tenía otros dos aquí tenemos aquí siete ese no es ¿cuántos eran? sí dos chiquitos que estaban aquí aquí están, mira muy bien así que vamos a meterle otro aquí su problema de él es este eléctrico de que se le canceló por regularmente es uno de los módulos pero aparte de eso habría que inspeccionarlo quitarlos para arreglarlo originalmente así que déjenlo con ambas manos aquí ahí está ya se metió muy bien este tengo que meterlo hacia arriba para que agarre con las dos manos ok bueno muy bien aquí ya los pasé a apretar ahora le puse en esta posición exactamente como estás mirando esta chiquita aquí abajo en este libro y aquí lleva una posición aquí otra aquí otra aquí sí que lo puchas para abajo ya está ok fácil y sencillo aquí ahí quedó para ustedes sufrir ahora estaré apretando ahí abajo le quedó mi matraquita ¿de la guarda así? sí la me traigo ok vamos a ver muy bien aquí vamos a apretar ahora lo que es la pura abrazadera ese de ahí entonces ya se la saben se le canceló la chispa al combate al compasacra chispa cancelada espere la llevamos poco a poco despacito pero aquí vamos muy bien quieto veneno aquí está muy bien ahora lo llevamos otra vez vamos a ver así que ahí está casi un requintito más vamos a ver ahí está ahí quedó al millón así que ya no se mueve para nada pues muy bien estaremos levantando nuestras chivas y ya les estaré enseñando cómo es que lo van a hacer directamente ok mañana voy a regresar y les estaré comentando cómo está la situación ok así que chispa electricidad cancelada en la bomba de una Ford F750 2013 3.5 ok así que no sé si arreglársela originalmente o traérmela nomás así en esta ya miré dónde está el módulo cual cancela electricidades también aquí está dónde está déjenlo busco otra vez y ahorita se los voy a enseñar ok así que aguantense las carnitas sí ahí está ok si de pasada me lo puedo pasar a traer ahí está así que les voy a usar con esta ahí está conectado ese es uno por cual te cancela porque hace otras funciones con la bomba y prácticamente aquí abajo no tenemos nada así que fuga Baltazar nos vamos derechito hasta el yonque para decirles a ustedes cómo es que lo voy a reparar qué tal camaradas pues ya andamos acá chequense nada más en el en los carros deportivos andamos en nuestra agencia de dealer ya ven que nosotros aquí tenemos nuestro dealer chequense nada más para allá qué tal camaradas aquí están de qué lado hay bastantes todos van anumerados aquí tenemos la Ford ahorita les voy a enseñar qué es lo que se cancela ok el módulo de la gasolina cuando se cancela lo que es no es el fusible no es el relay es un módulo el que se cancela ahorita te lo voy a enseñar a veces hay tres cosas módulo computadora inicio switch o caja de fusibles cuatro cosas que tienes que revisar pero en este caso para más pronto cuatro pronto ocho me llevaré el módulo te voy a decir ahorita cuál es el módulo y nada más la 3.5 puede tener ese tipo de módulo así que aquí el chaleco ahí ya lo está quitando ahorita les voy a enseñar por dónde está exactamente acá arriba mueve la mano mirenlo ahí está ese es el negrito ese que está quitando ahí paso el desarmador para quitarle el sarro no tiene pero no lo agarra el 10 entonces qué es es el 10 pero no se mete por el no entonces mételo y ponlo y dale unos golpecitos para que se meta bien con las pinzas y la ten mete y pone el 10 primero si lo pusiste bien dale vuelta modo de que sientas que si ya está en esa posición para meterse nomás que está bien lleno de sarro y él aquí a ver mételo ahora si ya dale ahí dale golpecitos pero olvides de quitarla esa para que nomás le desarmó mételo no se va a barrer mételo bien mejor métete por aquí y asegúrate que así se meta porque si no donde se barra ya no lo vamos a lograr sacar tienes que meterlo bien bien esta está bien picada como pueden ver por eso es que pasa eso porque ven está bien picado el chasis aquí andamos y debajo metí metí al chaleco allá debajo no pasa nada porque ahí tiene tiene dos dos ostens aquí tiene uno y esto pues no se puede mover vean la llanta está nuevecita su llanta mira el cliente razón así que ahí la lleva él va a dar de meterlo bien así que apostó el lonche que no era 10 y pues ahora sí que ya gané ya me gané mi lonchecito muy bien en este caso yo voy a buscar el libro ando buscando el libro quería la caja de enfrente para sacar una parte que yo necesito pero para hacer el trabajo híjole era este era pero ah no este no es esta es otra otra cosa oh aquí estaba híjole yo lo quería este libro bueno lo voy a seguir buscando lo voy a seguir buscando que tengo aquí aquí no tenemos nada a ver aquí tampoco nada así que no está la la caja allá allá adelante ya se la llevaron no tenemos absolutamente nada ya me madrugaron ah no ya les iba a decir aquí está ese pero sí a ver a ver o es el K20 no es el K20 yo ok no 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 está libre ya se lo llevaron así que no está aquí más para allá ese nomás aplasta y se sale esta tijera alguien la puso nuevecita Eren nuevecita que está esta tijera ya sacaste los tornillos ya está abajo a verlo donde está el módulo bueno aquí está tenemos ya el módulo este es el módulo de la gasolina ok como pueden ver módulo de gasolina aquí lo que vas a hacer puchar este con las pinzas o dale unos golpecitos aquí para que se le caiga toda esta tijera porque tiene tierra golpele dale golpecitos si ves parte así de abajo para arriba mira está lleno de tierra eso no no lo deja soltar también sigue le dando aquí y aquí golpecitos ahí tienes que ver Akira si ves como se está saliendo adentro y si está lleno de tierra no te va a dejar sacarlo vueltalo así agaralo así ahí le estamos sacando toda la tierra vamos a ver ahí ahora sume el ese para adentro pon aquí ok espérate ahí está jálalo hacia abajo ahí está si ves ya salió vamos a verlo aquí tenemos nuestro módulo para más rápido me lo voy a llevar y se lo voy a poner a él allá para ver si funciona ok ojalá que si funcione tenemos estas tierras aquí arriba como no encuentro este el pin de allá de adelante quiero un pedazo de estos quiero un pedazo de cable de estos un pin y no lo tengo aquí está el de la gasolina vamos a ver aquí tengo los dos de los de la gasolinera son estos dos no sé qué hace por qué viene hasta aquí llega y se vuelve a regresar pero aquí están son estos dos por qué llega aquí no sé nunca he descubierto eso por qué llegan hasta aquí trozalo de aquí de por aquí y lo trozas de aquí de aquí de aquí aquí sí trozalo de ahí ok ahora trozamelo de por aquí porque lo quiero algo larguito de por aquí ok así que nos vamos a llevar eso este módulo lo vais a dejar ojalá que nomás sea ese donde no sea ese pues prácticamente pues voy a tener que trabajar lo que es en puentear el cableado de donde les dije donde aquí está la caja miren aquí está la caja miren nomás ya me rayé ahí estuvo ya se armó la machaca vean aquí está la caja pensé que no estaba y aquí estaba debajo escondida vean ahí está lo que vamos a hacer vamos a ver el 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí vamos a ponerlo en este ok aquí vamos a trabajar con este en esta si existe este en la del no existe este pero porque aquí la quite de aquí para más rápido y aquí por la parte de abajo está el cable que vamos a cancelar el de aquí lo vamos a poner aquí nosotros y lo vamos a mandar directo de aquí a aquí ok este es el que se está cancelando ya sea este o este pero nosotros lo vamos a mandar directo hasta ahí atrás ok así que en este caso no sé si llevarme la caja o no pero porque esta me la termine mejor llevando la caja no sé cuánto valga pero no yo no tengo una caja de estas y así sirve que me la voy a llevar mejor decido llevármela ok así que lo quitaré de aquí y esta de aquí nomás la voy a trozar de aquí ok de por aquí vamos dándole ahorita que termine la allá atrás bueno en este caso decido trozarla de aquí porque en el futuro pueda que yo siga ocupando más cableado de este los mismos pines para hacer lo que voy a hacer si en dado caso no llega a funcionar así así que decido trozarle aquí trozarle por acá verdad y aquí ya la desotré así que me la voy a llevar con el cableado ok trozado así que de uno por uno ahí así que vámonos riquis bueno ando aquí debajo viendo si hay algún otro módulo como aquí ya arrancaron todo esto quiero enseñarles algo ok vean aquí aquí está cableado cortado de que bajaron ya el tanque quiero enseñarles aquí las plogas grandotas ok aquí tenemos vean estos son los más gruesos dejenles acomodo el video ahí está los más gruesos que están aquí vean vienen en un rollo viene con algo uno más chiquito aquí no sé qué es una tierra pero tenemos un blanco con negro un amarillo con rojo amarillo con rojo estos dos son los de la tierra y luz ok que van a la bomba ahora quiero enseñarles aquí donde nosotros ya trozamos un pedazo aquí nos llevamos ya el módulo aquí está el blanco blanco con negro y aquí tenemos el amarillo con rojo también ok déjenle le pelo un poquito más acá es más vamos a ir a verlo en el módulo que acá el chaleco ya lo lleva ok ese cableado está en la punta de aquí ok aquí tenemos sirenlo aquí este es el conector aquí vamos a buscarlo ven aquí está igualito otra vez siren aquí están los dos están enredados siren los dos están aquí enredados siren es un solo manojo también aquí están siren vean rojo con amarillo y negro con blanco ese siren si ven a dónde viene a dar pues aquí están sirenlos ok el rojo viene en un lado y el blanco viene a parar en el otro lado exactamente este es ok así que ya se la saben dónde está el módulo ando viendo para ver si había otro módulo ya no hay otro ok ese es el módulo de las trocas estas pienso que va a prender el llevaso porque está llegó por un accidente machín vean voy a tratar de buscar por aquí otro aquí están otras pero a veces no son los mismos las 5-4 esas no traen el mismo módulo este es aquí ya creo que alguien me había madrugado quieren a ver aquí era este se me hace aquí estaba atrás no no es prácticamente no parece pero no es ok nomás se parece ok así que aquí más adelante mire otras trocas mire esta ah no pensé que eran estribos de los que se levantan y se bajan aquí está otra no sé si traiga el mismo sistema pero rápido voy a ir aquí para ver si trae el módulo aquí írenlo aquí está el módulo otra vez este está peladita aquí está el cableado vean otra vez rojo y aquí está el rojo con amarillo aquí está el blanco con negro me voy a llevar este módulo también porque ya sé que ese problema lo traen estas trocas ok así que paso a llevarme ese módulo también y esta también se me hace que era la misma esta es una 2011 Ford F-150 blanca no sé que motor haya traído esta porque ya se llevaron eso pero voy a buscar el libro porque me interesa el libro mira hay clientes que luego me piden la carpeta negra se miran bien bonitas con carpeta negra yo hago todo eso de arrancar todo de aquí y pasarle todo esto a la de él para que se miren bien machín perronas miren aquí tenemos la bomba de gasolina ando buscando el libro miren aquí está aquí está el otro módulo andale papel ya te encontré aquí está andale entonces si viene el otro módulo aquí está este otro módulo también no deja prender tu troca ok este módulo este módulo está debajo de la la consola se llama aquí la consola ok voy a ver si aquí está el cableado uno que me interrumpa no 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 está prácticamente está entre este aquel es el principal ok el de allá atrás aquel este inicio en switch o computadora ya valió que eso ok pero nomás te cancela la gasolina ok pero regularmente siempre cuando se bota el fusible o se bota el relay y de ahí sigue aquel el de allá atrás ok así que le voy a dar una inspeccionada al de él antes de quitarlo si le llega corriente o no le llega corriente ahí no se me pasó ya ayer de ver inspeccionado ahí pero ya se la saben ok así que en este caso aquí está debajo el módulo ok está aquí ahorita lo que me interesa es buscar libro porque yo si lo necesito en realidad ese libro ya no está me me madrugaron aquí tenemos la caja de fusibles una caja de fusibles acá ya le habían trozado todo ahí por qué llegó esta no sé esta si no se mira por qué llegó en realidad tan terita nomás no sabemos por qué llegó a ver oh si tuvo un accidente aquí aquí tuvo un buen golpe ya mire que esto se arremangó para acá llegó todo esto para acá entonces esta también oh fue en el centro aquí en el centro tuvo un golpe machín hasta se dobló aquí se dobló esto hace ya esto hace ya ya no quisieron arreglarla para mí que tuvo que ver chocado con un poste aquí es ir en recto porque todo se vino hacia adentro entonces nos vamos a llevar ese módulo que está ahí también vamos a ver por allá atrás que esté aquí tirado no a veces la raza viene y los avienta para otros lados o lo avienta encima de otra troca vamos a checar por aquí para nada así que no tenemos nada esta que es una 2013 Toyota 100 ahí como llegó aquí atrás le dieron por atrás con todo a ver no estará por aquí el libro escondido no nada así que vamos para acá aquí tenemos una una RAM 2014 esa no es 2013 no vamos para el otro lado que alcanza a ver otra por este lado vendría siendo esta exactamente esta vamos a ver aquí también ahí está el módulo esta es no está el libro ya me voy por allá vamos a ver si está aquí el módulo que les he estado mencionando también aquí está ahí está el módulo me lo voy a pasar a llevar ya que sé que esta es esta es una 2013 ya vieron para ustedes sufrir más vale tenerlos ahí a la mano ya sé que si en dado caso es y es ya los tengo ahí ya tengo dos tres ahí así que me voy a llevar los tres módulos porque en estas ya saben que puede que nomás esté el problema en eso puede que en eso esté y se la voy a arreglar de bolón y pues si no podría venir por ese rápido y llevármelo ok así que en este caso me voy a pasar a llevar uno la de esa misma que está bien chocada me lo voy a llevar porque ya sé que esa llegó por un accidente ok si llegan enteritas no sabes ni por qué llegaron bueno voy a revisar esta también por qué motivo llegó también llegó porque miren nada más chéquense cómo terminó entonces que las tres que encontré están enteritas pollo quítale el módulo a esa blanca ya está listo arriba no tiene nada ya está destrapado esa 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 ahí está el módulo atrás ya si solo el módulo ese el libro por aquí parece que había alcanzado a ver la otra ahora esta esta blanquería esta no sé qué año sea pero se mira más nuevecita esta vamos a ver si hay más para allá creo que ya no hay al menos que más atrás haya vamos a ver esta qué año si se mira está diferente esta se miran más nuevecitas esta es una 2017 vean aquí 010 17 es una 2017 a ver voy a checar por acá 18 le pusieron del 07 como pasó del mes el mes es 10 pues prácticamente sube para arriba no es para atrás ok si hubiera sido 2005 entonces baja para abajo 2018 aquí si no tiene el módulo esta si es diferente pero no está el cableado no sé para dónde vaya esto no es el módulo de estas como no hierno aquí está aquí está el módulo igual hierno rojo con este y el blanco donde está ahora es blanco con rojo este puede que sea diferente diferencia pero no me lo voy a llevar esto que se lo lleve quien lo necesite así que el libro híjole mira no puede ser a ver pueda que lo deje secando mira está está la computadora no ese no es vamos a ver aquí de qué se trata eso si está aquí o no está aquí puede que nomás lo deje secando si es que lo encuentro aquí no no aquí no está no es este prácticamente está muy chiquito a ver este no no está peor más chiquitito no no está no lo dejaron aquí no no está pero no está el libro a ver es este aquí está a ver creo que es este hijo de la no pues sí va a ser este o no no son hojas muy diferentes tendría que ser como este estilo así a ver no es este 2018 le voy ojiendo despacito no el de él le revisé y estaba más grande su libro y pues también puede que sea diferente porque este es 2018 y en realidad no sé qué motor haya traído el libro lo quiero de un 3.5 no efectivamente no debe de ser más grande y pues ya no está aquí así que vamos que lo hayan aventado no 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 hay nada aquí para nada así que no absolutamente no así que en este caso le voy a dar otra ojeada por ahí no sé qué vaya a ver otra de repente por acá vamos a checarle esta es una avalanche una avalanche negra otra avalanche esta es una Cadillac las dos son Cadillac una Nissan una Nissan no no hay nada para nada así que vámonos fuga me llevo lo que encontré saludos camaradas los dejo no estamos mirando ya que lo esté instalando ok 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 Gracias.